Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Municipal, una charla sobre infectología y seguridad en el trabajo, destinada a mucamas y enfermeras que se desempeñan en el nosocomio. Bueno, hoy comienzan en la fecha una serie de actividades que la unidad de infectología de nuestro hospital, a cargo de la doctora Florencia Becchini, que me está acompañando, ha implementado y ha programado, dentro de todas las actividades que tienen pensado realizar, que se trata de lo que es el control de prevención, del control, del seguimiento, del tratamiento de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, pero también a su vez el control, digamos, de infecciones intrahospitalarias y extrahospitalarias. El día de hoy vamos a comenzar con una capacitación para el personal de nuestro hospital, que se trata, el tema es, doctora, higiene hospitalaria, que como lo dice, se trata del desarrollo de la tarea que realiza nuestro personal, especialmente mucamas y todos los demás trabajadores de nuestro hospital, que tienen que tener en cuenta en cada uno de los procedimientos y de las tareas que realizan ellos. Por eso es importante que la dirección del hospital, con el apoyo, por supuesto, de la Secretaría de Salud y Acción Social y con el aval del Ejecutivo Municipal, hayamos propuesto que el Comité de Infectología trabaje en este sentido, no solamente realizando el, digamos, tratamiento o rehabilitación, sino también que enfoquemos la parte de la prevención. Y hoy queremos dedicar una charla sobre higiene hospitalaria a nuestro personal. De tal manera que no solamente vamos a enfocar esto, sino también encargarnos de la bioseguridad también de los trabajadores. Por eso que hay toda una serie de charlas y talleres a cargo de la unidad de infectología y que el día de hoy vamos a nosotros a poner en marcha y que, bueno, la doctora Becchini a lo mejor nos va a detallar con mejor, digamos, discernimiento de qué se trata la charla del día de hoy. Florencia. Hola, bueno, buen día. Hoy es la primera de una serie de charlas, son jornadas de capacitación para todo lo que es el personal de salud que trabaja acá en nuestro querido hospital. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la higiene hospitalaria. Esto, la higiene hospitalaria, junto con lo que es el lavado de manos, son los pilares en la prevención de las infecciones adquiridas dentro de lo que es el hospital, lo que se llama infecciones asociadas al cuidado de la salud. La charla de hoy está enfocada específicamente para que nuestras mucamas y todo el personal que trabaja en la institución sepa realizar en la forma correcta cómo es la higiene del hospital, cómo limpiar la habitación del paciente, cómo limpiar los elementos que están cerca del paciente, el baño, los pasillos, las salas de espera, todo va dirigido a eso y, como dijo el doctor, nuestro principal objetivo es la prevención. Con todas estas acciones que estamos haciendo, siempre priorizamos la prevención. Simplemente decir que, bueno, yo creo que lo que se quiere es tratar de disminuir, quizás, o ir evitando de a poco la frecuencia de infecciones que se presentan tanto dentro del hospital como también fuera del hospital. Por un lado, la doctora Becchini, junto con su esposo, el doctor José Iriar, trabajan en la parte del manejo de enfermedades infectocontagiosas con los pacientes fuera del hospital. Pero también es importante que acá, como saben ocurrir, como en muchos hospitales es frecuente, las infecciones intrahospitalarias que trabajemos en ese sentido. Pero concientizando, empezando a concientizar a nuestro personal en lo que es precisamente, por ejemplo, una de las actividades del día de hoy que es la higiene. De tal manera que lo que queremos es, el objetivo es tratar de hacer un cuidado, no solamente a los pacientes que se internan acá en su salud, sino también que el trabajador que desarrolla tareas hospitalarias sepa cuál es el mejor procedimiento y la mejor manualidad de la manera como se tiene que desempeñar en la tarea cotidiana. Ese es el accionar que nosotros estamos pregonando desde el momento que hemos implementado la unidad de infectología a cargo de la doctora Becchini. De tal manera que siempre pensamos, el objetivo es el cuidado de la salud de nuestra comunidad, pero sin descuidar tampoco el cuidado de la salud de los trabajadores nuestros. Así que por eso, Florencia, aprovecho para agradecerte, porque ya empezamos a partir de ahora el trabajo en la dirección conjuntamente con la coordinación de nuestro, con Javier Peláez que en estos momentos nos encuentra por una cuestión motivo personal, pero también con Griselda Martínez que es nuestra coordinadora operativa que estamos trabajando en esto y esperamos tener el éxito deseado. Muchas gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 17 de septiembre, Gillespie. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. En el marco del cronograma de acciones orientadas a promover la reducción, la reutilización y el reciclado de residuos sólidos urbanos, programa Generación 3R, el municipio de Maipú solicitó al Organismo para el Desarrollo Sustentable la realización de un curso de capacitación destinado a docentes de todos los niveles que estuvo a cargo de la capacitadora Gloria Basso. Buenos días, estamos acá en Cultura con la capacitación de OPDES. La señora capacitadora Gloria Basso es la encargada el día viernes y sábado de hacer toda la cuestión de residuos y el tratamiento. Muchas gracias, buenos días. Bueno, mi nombre, como lo decía, es Gloria Basso. Basso pertenezco al OPDES. OPDES, que es el organismo ambiental que tiene la provincia de Buenos Aires y que estamos en este momento capacitando. Vinimos, gracias a que el municipio nos invitó, venimos en constante comunicación con ellos y nos invitó a dar una charla sobre residuos sólidos urbanos. Estos residuos que nosotros generamos en cada uno de nuestros hogares. ¿Y con quiénes fueron los destinatarios? Todos los docentes. Los docentes de todos los niveles y modalidades, jardín, primaria, secundaria, públicas y privadas, están capacitándose ayer y hoy para lograr lo que es la minimización de los residuos sólidos urbanos y también hablamos sobre eficiencia energética. Este es un programa que lo venimos desarrollando, tiene puntaje para los docentes de 0.44, es el puntaje más alto que hay para este tipo de capacitaciones y los docentes van a trabajar en el aula con sus alumnos, van a concientizar a sus alumnos, van a concientizar a sus padres y los docentes también van a hacer después un programa de concientización que tenga que ver con su propia escuela. Así venimos trabajando con el municipio, venimos trabajando con varios municipios y lo que logramos es llegar a todos los actores sociales. De esa forma, después, una vez que nos concienticemos, que sepamos separar, ya los municipios van a poder empezar con los planes de minimización que ellos tienen. Esto es parte de lo que tenemos en capacitación y hoy me preguntaban sobre los tutores ambientales. ¿Qué son los tutores ambientales? Bueno, a muchos municipios lo que les ocurre es que la ciudad de La Plata por ahí les queda muy lejos. Entonces, ¿qué se han puesto? Tutores Ambientales, se ha regionalizado la provincia en algunos municipios y van a tener el nexo, este nexo para que sea una comunicación más rápida entre los municipios y el OPDES. Bueno, eso también lo tiene Maipú y vamos a seguir trabajando en estos temas. Sí, lo que dice Gloria es verdad. Yo agradecerle a Gloria personalmente, hemos estado en tratativas por la capacitación varias veces, agradecerle a Ricardo Pagola, que es el director provincial del OPDES, porque firmado el convenio con el municipio, con el intendente, el primer paso de lo que dice Gloria, lo que viene es la capacitación. La segunda distancia, que estamos en contacto permanentemente, es traer otras capacitaciones de diversos temas y ser, desde el municipio va a ser el desarrollo para llegar a largo plazo hacia donde todo el vecino quiere, tener su planta, el Maipú, y ahí poder tratar como corresponde a todo lo que es residuo urbano. De mi parte, de parte del intendente Matías Rapalini, agradecerle a Gloria llegarse hasta Maipú estos dos días y bueno, seguir trabajando en conjunto, porque es el fin, o sea, trabajar en permanente unión y en comunión con el organismo. Y bueno, las charlas venideras se le han dado a conocimiento en prensa y bueno, estar a disposición del organismo y del municipio agradecerle por la convocatoria. Cabe destacar, como decía Gloria, a todos los docentes que hoy se hicieron presentes y a las dos inspectoras, tanto del distrito como de la región, que hizo la convocatoria para que esto fuera un éxito. Yo creo que hoy, a nivel conciencia y tema de tratamiento de residuos, estamos todos trabajando y principalmente el intendente ha hecho hincapié en la secretaría que hoy yo estoy a cargo de tratar todo el tema ambiental, ya sea de los residuos, sea de la parte luminaria, como sabemos están licitando mil luminarias LED para el alumbrado público, y bueno, y trabajar desde forestación y de lo que es el alumbrado público y el mantenimiento de los espacios públicos también con un criterio de medio ambiente. En realidad fue muy sensible esta capacitación acá porque ayer tuvimos la presencia de los chicos que trabajan levantando los residuos todas las noches y fue muy sensible, muy inspirador y de esta forma todos pudieron darse cuenta quién es esa persona que si nosotros disponemos incorrectamente nuestros residuos puede llegar a correr un riesgo. Fue muy grato y les agradezco a ustedes por haberlos invitados. La verdad es que generamos muchos residuos. Estamos generando un promedio de 350 kilos de residuos por persona por año. Es mucho. Y entre el 50 y el 58% de esos residuos son orgánicos. O sea, también estamos tirando comida. Bueno, tenemos que concientizarnos. Para eso estamos. Y venimos acá porque nos invitó el Intendente. Nosotros no podemos ir a un municipio sin que el Intendente nos pida, nos invite porque residuos sólidos urbanos es competencia municipal. Pero el Intendente nos invitó. Con ellos venimos trabajando desde el principio de año y bueno, acá estamos. Y vamos a seguir viniendo todas las veces que sea necesario, todas las veces que nos llamen. Acá vamos a estar porque esto es trabajar en conjunto para nosotros y para las generaciones futuras. El 4 de septiembre se celebrará en nuestra ciudad el Día del Inmigrante. La Secretaria de Cultura, licenciada Marina Golé, se refiere a los festejos programados para la semana. El Día del Inmigrante, el 4 de septiembre, estamos armando, es decir, está programado una misa como siempre para recordarlos y pedir la bendición del sacerdote en lo que es el Día del Inmigrante. Y no solo recordamos, nosotros por ahí, nuestra situación particular maipuense, recordamos siempre al inmigrante, aquel que vino, que dio su aporte a la comunidad desde lo fundacional de Maipú, pero también la Iglesia reza por el inmigrante, aquel que vive en condición de inmigrante y con las situaciones de expulsión por guerra, por miseria, que bueno, uno vive en un mundo y sabe lo que pasa, y bueno, también es unirnos en esta oración mundial por todo aquel que vive en condición de inmigrante. Luego de esto se irá de la misa, se irá al monumento, donde se recordarás, y en este año la encargada de las palabras va a ser la sociedad italiana, de recordar al inmigrante, inmigrante, y en todo ese fin de semana, desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, va a haber un ciclo organizado por el Espacio Inca y las colectividades de cine europeo. Van a estar los ocho apellidos vascos, va a estar la película Nesunos y Salvadas Solos, va a estar la película Amur, francesa, va a estar la película Bajo el Sol, croata, y otra película italiana, El nombre del filio, el domingo. Así que va a haber un ciclo de cine europeo para homenajear o recordar esta fecha, va a ser de modo gratuito en el Espacio Inca de Maipú, del Teatro de la Sociedad Italiana. Y todas las películas están programadas, hay películas programadas para las 21 horas, y el sábado, como van a ser dos películas, está la francesa y la croata, van a ser a las 20 horas y a las 21, 30 horas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.